de la región y el mundo a esta hora. Comenzamos, el FMI ubicó en 3.8 y 3.9% las perspectivas de crecimiento de Centroamérica para finales de este año y el 2018. En Nicaragua, el jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, Wilfredo Penco, aseguró que él y su equipo realizarán un acompañamiento imparcial en los comicios municipales que se realizarán en Nicaragua el próximo 5 de noviembre. En Honduras, este jueves cerró el plazo de integración de los tribunales electorales municipales para lo cual los partidos políticos debieron designar a 3.332 miembros. También el Tribunal Supremo Electoral informó la apertura de las inscripciones para participar como custodio electoral, que son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que cumplirán funciones como operadores técnicos en apoyo al proceso de elecciones. Y en Costa Rica continúan las investigaciones y consecuencias por el caso conocido como el Cementazo porque la Corte de Plena, la máxima autoridad del Poder Judicial de ese país centroamericano acordó por mayoría separar al fiscal general Jorge Chavarría de la investigación por este caso en el cual estarían presuntamente involucrados dos legisladores. Bueno, estas y otras informaciones también pueden verlos en nuestra página web www.c24.tv Allí, minuto a minuto, estamos actualizando información importante de Centroamérica y el mundo.